El ingeniero industrial de la Universidad Andrés Bello posee habilidades y características que le permiten destacar dentro de su medio. Es un profesional preparado para competir eficientemente en este mundo globalizado e hiperconectado. Posee una sólida formación en el desarrollo de proyectos y resolución de problemas en las diferentes industrias y organizaciones, incorporando herramientas de ingeniería en el contexto de la transformación digital, con énfasis en la operación y gestión de procesos productivos y de servicios. Capaz de formular y evaluar proyectos con una base técnica financiera que le permite crear y emprender nuevos modelos productivos o de negocios. A su vez, es capaz de identificar y solucionar problemas en las áreas de la ingeniería, tales como tecnología, logística, ambiental y energética de manufactura y de servicios.